Es San Valentín y el amor está en el aire entrando en nuestros cuerpos de manera silenciosa para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Una fecha donde las citas son el objetivo principal de muchos, aunque estas no siempre resulten de la mejor manera. Y si tú eres Peter Parker, muy seguramente deberías saberlo, sobre todo cuando invitas a salir a la hermana de tu mejor amigo y esta tiene novio. Regresando a los primeros días de Peter Parker como Spider-Man, algo que se ha convertido en un elemento característico de este periodo es la nula suerte de Peter con las chicas, demostrando tener poco talento para interactuar con el sexo opuesto, pero la suficiente suerte para que más de una se fijara en él. No es un secreto que a las mujeres les atraen los hombres tímidos, apunten eso chicos. Volviendo a los cómics, durante The Untold Tales of Spider-Man, el escritor Kurt Busiek exploró aún más a fondo los primeros días de Peter Parker como Spidey, creando historias que ampliaban su juventud que nunca conocimos durante su serie en regular y que le hicieron una de las series mejor apreciadas por los seguidores que pueden llegar a sentirse identificados con su protagonista. Durante su primer anual en 1996, nos encontramos con una de las historias más atípicas de la serie que abre una pregunta que muchos seguidores se han hecho durante algún tiempo. ¿Spider-Man sentía alguna especie de atracción por Sue Storm? Teniendo una interacción amplia con los cuatro fantásticos al inicio de su carrera, la relación entre Spider-Man y la mujer invisible parece ser un gancho bastante atractivo para algunos lectores que interpretaban ciertos momentos entre ambos personajes como una especie de atracción que no lograba consolidarse debido a la relación de Sue con Mr. Fantástico. En todo caso, en este momento de su vida, Peter parece ser un sujeto al que le gustaba correr riesgos sintiéndose atraído por Betty Bram, quien ya le llevaba algunos años y muy seguramente por su mente pasó la idea de sostener alguna relación con alguien que pudiera comprenderlo en el sentido de ser un superhéroe. Volviendo a la historia, Spider-Man hizo gala de su típica suerte con las chicas cuando a modo de broma y sosteniendo una pelea con la antorcha, Sue acepta salir con él sorprendiendo al chico que pasó días tratando de entender cómo es que esto era posible, cómo una chica como la mujer invisible aceptaría su invitación. De algún modo, Spidey resulta ser atractivo para la mayoría de personajes que no pasan demasiado tiempo con él y quizá la hermana de Johnny nunca vio la cita como algo verdaderamente romántico, algo que quedó claro demostrado cuando tras encontrar una pizzería la chica se la pasó hablando sobre Namor y Red Richards. Para fortuna del trepamoros, esta cita no duró demasiado ya que al ser alertado por Johnny sobre cómo su hermana había sido secuestrada por Spider-Man, Namor aparece y sostiene una pelea en contra de Spidey. Así la cita soñada que había robado el aliento del chico y de los mismos lectores se convirtió en un peligroso combate en contra de Namor y en una clara decepción amorosa que puso fin a la especulación de los seguidores de ambos personajes. Y la teoría sobre una posible atracción entre estos, algo que si bien es cierto tal vez sí pudo existir, fue algo meramente banal que no habría llegado a ningún lado. Manteniendo una relación que llegó hasta el matrimonio con Red Richards, Zuno parece ser el tipo de chica que Spidey pueda impresionar, mientras que este último parece estar lejos de lo que una mujer como la hermana de Johnny necesita, solo siendo una anécdota más de su juventud. En todo caso, la historia funciona para disolver la idea del romance entre ambos personajes que aunque en algún momento pudiera haberse dado, no habría funcionado como muchos hubieran querido. Sin embargo, dime qué opinas al respecto. ¿Te habrá gustado ver a este par siendo una pareja en algún momento? Al igual que Peter, ¿has invitado a salir a la hermana de tu mejor amigo? Si es así, deja esta confesión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!